¡Aaah! No, no, el ruso me mata, amigo, mirá El ruso me mata Amigo, tendés que le reglé la tarta, amigo Crona No se tiene que enterar jamás de lo que acaba de pasar Esto queda entre nosotros Ok Esto queda entre nosotros Esto queda entre nosotros Nadie le dice nada a vos ¡Aaah!